Muy, pero muy buenas tardes en este día lunes veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, me da mucho gusto darle la bienvenida, desearles buen inicio de semana, recordar que hoy inició el ciclo escolar dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, pero antes de empezar, mucho antes de empezar, ¿qué les parece si vemos la fotografía de hoy, lo que les hablé la semana pasada, que tiene que ver con el presupuesto para partidos políticos, se le llama la democracia mexicana, gracias, gracias Alfredo, y de igual manera regresamos aquí conmigo para poner lo que se estuvo hablando todos estos días, Baja California, parte de nuestro país se vio en un cincuenta, setenta por ciento el eclipse solar, quien lo pudo ver a plenitud fueron los que vivieron o los que viven, mejor dicho, en Estados Unidos, parte de Europa, y ahorita le voy a presentar esto, es una información de la NASA, de la Estación Espacial Internacional, y desde ahí le traemos estas imágenes el día de hoy, lunes, este día esperamos que la información que le voy a presentar sea de su completo agrado, también quiero comentarle acerca de lo que sucedió el pasado sábado por la tarde en la verbena popular realizada por motivo de las fiestas de la vendimia, esto en la calle Miramar, organizado por bodegas de Santo Tomás, si tenemos el video para oírlo viendo, Alfredo, lo del eclipse, aquí está, es el eclipse total dos mil diecisiete, lo vamos a dejar poquito nada más con audio para observar, estamos viendo que estas tomas son generadas desde la Estación Espacial Internacional, están bajadas a tierra por la NASA, y estamos viendo en el momento en que la luna se va acercando para empatarse con el sol, y a eso se le denomina eclipse total solar. ¿Qué le parece si nos vamos? Gracias, Alfredo, gracias, regresamos, y el día de hoy me da mucho gusto saludar, aquí lo quise hacer de esta manera, recibo con mucho gusto al oficial Fernando Granados, ¿cómo está? Aquí le encargo el micrófono. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo, que nos hayan invitado, sobre todo, vamos más adelante a hablar sobre unas reactividades que se va a realizar por parte de la Subdirección de Prevención a Delito. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes que están aquí, se encuentran aquí en el estudio, elementos personal femenino y masculino que pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 22º Ayuntamiento de Ensenada. Salud, no los vean al cuadro todavía a ellos, pero los van a ver enseguida, pero antes me da gusto saludar a nuestro amigo, el oficial de enlace en la Dirección de Comunicación Social, Daniel Morales, y también se encuentra Miguel Sedano, le da mucho gusto saludarlos a ellos, ellos no van a salir al cuadro, pero nuestros amigos a continuación, sí, son personas que ya han estado aquí, es su programa, es su espacio, precisamente para hablar temas importantes como lo es, lo que bien lo dijo el oficial Fernando Granados, prevención al delito, redes ciudadanas, y para ello le doy la bienvenida. Pues vamos a hablar de este tema, ¿qué te parece? Adelante, muy bien. Gracias, adelante. Luna Lezama, quiero pedirte de favor, tú ya eres, igual que tus compañeros, compañeros oficiales, ya eres de casa, que me ayudes a presentar para nuestro público televidente, que nos vea a través de Canal 29, PCN, Televisión Abierta, y Canal 89, por el sistema de cable, las personas que nos acompañan este día, y bienvenidos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, y agradecerles la invitación a este su programa, nos acompaña el licenciado Eduardo Cruz Peralta, su función es muy importante, la maestra Aide, que está en el área de profesionalización, y que van a hablar de temas de suma importancia, y que la ciudadanía conozca qué se hace dentro de la Dirección de Seguridad Pública con respecto a la capacitación. Y a mi costado izquierdo se encuentra la licenciada Lupita López, que les va a hablar de un tema muy importante, que es la cultura de la legalidad. Hoy en día que las redes ciudadanas están de moda, un tema fundamental e importante por un bien común en el municipio de Ensenada. Redes ciudadanas, cultura de la legalidad, bien común, son temas importantes, son frases que se deben ahondar, se deben desmenuzar, como luego lo decimos, y esto tiene que ver muchas veces desde casa, desde el hogar, desde la escuela, y para ello, Luna, vamos a abordar, si me lo permites, el tema de redes ciudadanas y la cultura de la legalidad, ¿les parece? Claro que sí. ¿Qué es lo que están haciendo en ese sentido? Adelante. Ok, hoy en día la Dirección de Seguridad Pública, en base a los diagnósticos que emite el Centro de Operaciones Policiales y la Secretaría de Seguridad Pública, trabajamos dentro de las diez colonias más conflictivas en el municipio de Ensenada. Para ello, trabajamos principalmente... Una pregunta, perdón. Hablas tú de diez colonias, ¿nos puedes decir cuáles son esas? Por mencionarte algunas, la zona centro, la colonia ochenta y nueve, exegido Ruiz Cortines, Lomitas, Encinos, son de las colonias consideradas como conflictivas. Y la licenciada Lupita aborda lo que es el tema de cultura de la legalidad, el Estado de Derecho, para poder entender a qué se dirige una red ciudadana. Adelante con Lupita, por favor. Bueno, más que nada el programa de cultura de la legalidad, se imparte en lo que es la iniciación de las redes ciudadanas, las cuales la conformación de las redes ciudadanas, pues es voluntario, ¿no? Trabajar de la mano o en conjunto lo que es el gobierno, el cual está representado por nosotros, las leyes que ya están escritas y los ciudadanos. Llevamos capacitación en lo que a todos nos tiene incierto, que es el nuevo sistema de justicia penal. Les llevamos lo que es cuál es la obligación del oficial, cuál es su trabajo, cuál debe ser su desempeño, pero que también es muy importante la participación del ciudadano, ¿no? En sí, desde tomar la decisión de sí denunciar, fomentamos lo que es la denuncia, el 911 al 089, Marina y Sedena. Así es. Cuando tú hablas de cultura de la legalidad, yo he preguntado, ¿qué es la cultura y qué es lo que entiendo por cultura de la legalidad? ¿Nos puedes compartir con su público en qué consiste la cultura de la legalidad? ¿Con unos ejemplos claros y sencillos? Claro, cultura de la legalidad es, tenemos dos normas, ¿cuáles debemos de respetar? En este caso serían las normas sociales, en donde se llevan a cabo al trabajo conjunto lo que son los valores, los valores que siempre se nos han inculcado desde pequeños, ¿no? Y que se inculcan en casa, y en un dado momento son parte de la educación y se nos reafirman en lo que es en la escuela. Igual también la sociedad compartimos esas normas sociales, los cuales todos debemos de respetar, pues para vivir en común, todos en bienestar, ¿no? Todos nos respetamos, yo respeto tus derechos, yo respeto los tuyos, y pues ahora sí que dice, viene aquí el dicho, ¿no? ¿El respeto al derecho ajeno es la paz? Luna, esto es importante de estar de cerca con la sociedad, sé que han estado haciendo acciones muy, muy precisas, focalizadas, enfocadas, precisamente en el acercamiento, para llevar esta confianza con el ciudadano, el estar de cerca con el ciudadano. Vi un ejercicio que hicieron hace poco en la ventana, al mar, en la zona del malecón, con relación al estar interactuando con la sociedad, niños, jóvenes, madres de familia, gente de la tercera edad, y es el respeto, es el respeto que seguramente te toca, y voy a hablar de tú porque eres un oficial joven, te toca ver todos los días, ¿de acuerdo? O sea, en esta parte, como bien lo dice Lupita, el cómo yo le respeto a los demás para que yo también sea respetado, ¿no? Sí, claro, aparte, el objetivo hoy en día de seguridad pública es la aproximación con la ciudadanía, que te conozcan, sobre todo es bien importante vincular trabajo de seguridad pública con la sociedad, porque hoy en día eso es fundamental. Es importante esa parte. Luna Lezama, platícame lo que han estado haciendo, sé que tu trabajo en la trayectoria que tienes, en el estar con el DARE, en el estar con las personas, algo también importante que destaco es tu participación junto con tus compañeros en las escuelas primarias, el estar también en las colonias, el estar en un parque público, el estar en un espacio público, esta parte que en ocasiones nosotros como padres de familia, o nos vamos por la fácil, el criticar, el señalar, pero en ocasiones no aportamos como ciudadanos el cómo cuidarnos nosotros mismos. Platícame en ese tema, por favor. Ok, Jorge, gracias. Mira, es muy importante entender que hoy en día la policía de Ensenada, bajo las indicaciones del licenciado Marco Novello y el director de seguridad de policía, el licenciado Emilio Camarena, se capacita en la policía de proximidad. La policía de proximidad es fundamental hoy en día, debido a que en la ciudadanía no podemos brindarle una estación de policía a cada colonia, no le podemos brindar una unidad a cada colonia, y la policía de proximidad, sin embargo, sí puede ir, capacitar, convivir con la ciudadanía, buscar saber cuál es su problemática, y en base a ese conocimiento, poder generar las estrategias para buscar soluciones integrales entre comunidad y la dirección de seguridad pública por el bien común. La recuperación de espacios públicos que anteriormente no se hacía y hoy en día se recupera desde una zona que es propiedad, quizás de algún, de un civil, de alguna persona que dice, yo te la presto con todo gusto para que los jóvenes puedan cuidar, pero no la puedo limpiar, nos brindan la autorización por escrito, la limpiamos, y esos jóvenes cuidan esos espacios, y recuperar los espacios ya preestablecidos, que ya están, y que por alguna situación, que es muy importante mencionar, de los ciudadanos, porque si bien el gobierno nos puede brindar las mejores instalaciones, y como ciudadanos no las cuidamos, debemos de aprender a hacer parte de ellos, a sentir ese sentido de pertenencia, y que esos niños, esos jóvenes que van creciendo, sientan ese amor por su comunidad. Al final de cuentas es donde vamos a vivir, y algo de lo que hace la Dirección de Seguridad Pública, aunado al ejercicio que mencionabas, muy atinadamente el domingo, es que a partir de esa fecha, cada 15 días, vamos a estar en alguna delegación, o comunidad, dentro del municipio, realizando proximidad social, enseñándole a la gente, lo que hoy en día hace la policía, por el bien de todos nosotros, pero que ellos son parte fundamental, eso no funciona, sin la participación ciudadana, de los encenaenses. Es una corresponsabilidad, y fíjate, si bien es cierto, porque también debemos nosotros, asumir la responsabilidad, como ciudadanos, ¿qué estoy haciendo yo, como padre de familia? ¿Qué estoy haciendo yo, en mi comunidad? ¿Qué estoy haciendo yo, en este espacio público? Porque también es muy cómodo, en un status quo, o estar en una zona de confort, le llamo yo, el señalar, criticar, pero no aportar, no proponer, no solucionar, que al final, es lo que nos interesa más. Ahora bien, ¿qué es lo que yo he observado? He observado recuperación, porque también, si bien es cierto, el cómo inculcar en nuestros hijos, o en aquellos adolescentes, que se alejan de ese tipo de acciones, que te llevan muchas de ellas, a la cárcel, a sufrir sanciones, incluso, la violencia en pandillas, todo esto que, al final sabemos, que terminan en dos caminos, o la cárcel, o muertos, uno de esos dos, si se van hasta el límite, de las consecuencias, de estas conductas de los jóvenes, que ahora, es la oportunidad de hacerlo, a muy corta edad, una cosa importante, antes de continuar, con el siguiente tema, es, Lupita, esta parte de aquí, cómo es la recepción de las señoras, cómo es la recepción de los jóvenes, han modificado las conductas, ha habido participación, porque luego también, no, cómo están las instalaciones, de este parque, de este lugar, todas grafiteadas, pero nada más criticamos, y no accionamos, ¿no? ¿Cuál sería para ti tu comentario? Pues mira, a las redes, o esas colonias, que nos han abierto las puertas, y nos han hecho, este, pertenecer a ellas, que de hecho, desde la primera visita, así lo sentimos, conocer su, su geografía, sus necesidades, que tienen como comunidad, este, han sido muy satisfactorias, en aquellas donde, este, hemos tocado puerta, o ellos nos han abierto las puertas, nos han hecho la invitación, han trabajado de la mano, y como bien lo dijo, el licenciado Rafael, es importante, que ellos participen, en esta recuperación, de espacio, más que nada, para que ellos, sientan ese sentido, de pertenencia, y aparte, hablamos de la cultura, y la legalidad, que es el ejemplo, que le damos a los demás, y un ejemplo de ello, es invitar a los niños, a que también participen, para que vayan, tomándole cariño, y amor a su comunidad, ¿no? Así es, pues, quiero, oficial, Granados, en esto, la cultura de la legalidad, que menciona Lupita, recuerdo, mi hijo, ahorita ya casi tiene 20 años, pero cuando estaba, a más corta edad, me decía, papá, ponte el cinturón, porque en la escuela, le decían que debíamos poner, el cinturón de seguridad, y esta parte, ¿cuánto tiempo tienes tú, en la corporación? Yo en la corporación de reingreso, tengo 7 años. Y como tú estás aquí, en este lado, te voy a hacer la pregunta personal, ¿qué te motivó a ser policía? ¿Qué me motivó a ser policía? Pues, más que nada, ayudar a las personas, ya estando aquí, en el área de prevención, es un área bastante noble, donde puedes ayudar, de una manera, de bastante impacto, más porque estás, en las instituciones educativas, que es donde debemos, de reforzar, todo este tipo de valores, sobre todo, que pues, es muy importante, cuidar hoy en día, a nuestros jóvenes, de todo lo que están viendo, y también es capacitarlos. Anteriormente, yo me acuerdo que antes, estábamos en la escuela, nadie participaba con nosotros, pero hoy en día, lo que es seguridad pública, en el área de prevención, está muy preocupada, por trabajar con los jóvenes, sobre todo, para tener unos jóvenes, más amnos, y que tengan unas buenas decisiones. ¿Esa es la clave, te preguntaría, ¿esa es la clave, para poder lograr una mejor sociedad? El tener la prevención, el tener ese, ese seguimiento, de las reglas, de la cultura, como bien lo dice Lupita. Claro que sí, esa es la base de una sociedad, de hecho, son los jóvenes, y con esto también, el trabajo con los padres, de familia también. Claro que sí, pues muchas gracias. No sé, Granados, algo que quieras tú comentar, antes de pasar, porque todo esto se da, en base a como bien lo dice, el oficial Granados, Luna Lezama, esta parte, de la capacitación, seguramente ahorita, nos van a aportar, muy buena información, y también vamos a hacer, las preguntitas, ¿qué les parece? Algo que quieras tú cerrar, este tema, para pasar al siguiente. Ok, mira, invitar a la ciudadanía, es muy importante, invitar a los ciudadanos, en general, a las empresas, instituciones públicas, y privadas, los capacitamos, en los diversos temas, que tenemos, es sumamente importante, todos somos parte integral, de la solución, en el municipio de Ensenada, y como nos dio, las indicaciones, nuestro director, de seguridad pública, y el presidente municipal, licenciado Marco Antonio Novello, si todos participamos, si todos ponemos un granito, la seguridad de Ensenada, va primero, y la capacitación, es uno de los pilares, en los que se está trabajando, hoy en día, en el vigésimo segundo ayuntamiento, en capacitarnos, de una mejor manera, y sobre todo, nosotros, invitar a las instituciones, y a la ciudadanía, tenemos 19 programas, más, y te voy a dar una primicia, tú vas a tener la primicia aquí, esperamos que, en prontas fechas, podamos dar inicio, al escuadrón, infantil, juvenil, de la policía municipal, en las cuales, te daremos con, con anticipación, las bases, y los requisitos, para que los niños, y jóvenes, puedan pertenecer a este escuadrón, en los cuales, tendrán una manera también, de solventar los días sábados, que tenían esos tiempos de ocio, los vamos a empezar a, a tomar en nuestras manos, por medio de ese escuadrón, es algo, que se estuvo planeando, es algo que se tiene ya, a un pronto, ver el día de mañana, podértelo, traer aquí, las calcamonías, y las camisetas, para que puedas ser partícipes, de esa nueva, nueva que viene, dentro de la dirección, de seguridad pública municipal, tu seguridad, va primero. Muchas gracias, Luna, les ama, muchas gracias, Lupita, por supuesto, a Granados, igual, el saludo, a Miguel Sedano, a Daniel, y nos vamos al tema, que es de capacitación, y yo no puedo, ejercer mi trabajo, si no me capacito, yo no puedo desarrollar, mi trabajo, si no tengo los conocimientos, yo no puedo llevar a cabo, una excelencia, como servidor público, si no tengo la herramienta, y quien me da esa herramienta, y en que consiste la capacitación, les voy a pedir, a nuestros amigos, que nos acompañan, que nos hablen al respecto, bienvenidos, y muy buenas tardes, bueno, nuestra amiga ya ha venido, las dos damitas, ya han venido, el caballero, creo que en una ocasión vino, si mal no recuerdo, están en su casa, están en su programa, adelante, bienvenidos, muchísimas gracias, Jorge, por el espacio, por la invitación, y pues comentarles, la subdirección de profesionalización, tiene dos funciones sustantivas, que es la capacitación, y la evaluación, dentro de la capacitación, sí quiero comentarle, a todo el auditorio, que derivado, de las gestiones, de nuestro alcalde, Marco Novello, y de las instrucciones precisas, de nuestro director, Emilio Camarena, se ha dado, una capacitación histórica, durante este año 2017, donde hemos impartido, capacitaciones, tanto con recurso, Federal Fortasec, como con recurso propio, y gestiones propias, con alianzas estratégicas, que hemos estado haciendo, incluso con otros municipios, del país, para poder fortalecer, los conocimientos, y las habilidades, de nuestros policías, también comentarles, ahorita, para la parte de capacitación, se encuentra con nosotros, el oficial, Cruz Peralta, que él es el jefe, del departamento de capacitación, que va a ahondar, un poquito más, sobre cuáles son las capacitaciones, y a cuántos oficiales, se las hemos impartido, a la fecha, pero también comentarles, que todos los oficiales de policía, se someten a tres tipos de evaluaciones, de manera permanente, que es la evaluación, de control de confianza, la evaluación del desempeño, y la evaluación, de competencias básicas policiales, ellos tienen que estar, revalidando, estas certificaciones, cada tres años, entonces estamos, llevando a cabo también, trabajo permanente, para este efecto. Pues, muy importante, me gustaría, con el oficial, control y confianza, se dice muy rápido, pero muy difícil de cubrir, en algunos elementos, que a lo largo de su trayectoria, desafortunadamente, a veces cambian, en lugar de proteger y servir, es dañar y afectar, lo digo con respeto, y la otra, el desempeño, qué tan eficiente y eficaz, es un elemento de seguridad pública, si siempre y cuando, se le dota de las herramientas, para desempeñar, de una manera, eficiente su trabajo, y la competencia, esta competencia, me imagino, que habla también, del acondicionamiento físico, me imagino, que habla también, de los conocimientos básicos, me imagino, que habla también, de los derechos humanos, me imagino, que hablan de muchas cosas, que se aplican, todos los días, en un día, de trabajo, en ustedes, adelante, y bienvenido. así es, este, en la cuestión, de las evaluaciones, de control de confianza, pues quien, quien no se evalúa, es el centro, de evaluación y control de confianza, que es manejado, por la Secretaría de Seguridad Pública, del estado, ellos, están certificados, por el centro nacional, de evaluación y acreditación, con todos sus procesos, y, y a ellos, es, es con quienes, nos sometemos, todo el personal, de las instituciones policiales, a nivel estatal, a estas evaluaciones. ¿Cómo se encuentra la Seguridad Pública, en ese sentido? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Mal regular? ¿Hay algunas fallas? ¿Qué es lo que se debe de mejorar? Me gustaría que nos hablaras, para que aquí, las preguntas van a ser, en todos los sentidos, y también, que la sociedad sepa, en qué condiciones, se encuentra la Seguridad Pública. Adelante. Todos los elementos, de, de la corporación, se encuentran evaluados. ¿Y están, con una calificación positiva? Tenemos, alrededor del 6%, de no aprobados, que, pues, siguen un proceso, dentro de la comisión disciplinaria, donde se abre una investigación, este, muy completa, donde ellos pueden aportar, sus pruebas, donde, bueno, es, es como una especie de juicio, en donde ya, define una comisión, interdisciplinaria, en donde participa, sindicatura, donde participan, los mandos, donde participa, este, incluso, el regidor, presidente de la Comisión, de Seguridad Pública, donde se determina, si ese elemento, debe ser separado, de su encargo, o no. Tiene mucho que ver, el, el expediente personal, todo el récord, o toda la trayectoria, o el desempeño, que tiene cada elemento de Seguridad Pública, y me imagino, que en esta evaluación, hay psicólogos, hay médicos, hay todo, todo un equipo, de recursos humanos, para que los policías, que están en la calle, sean los que realmente, sí están protegiendo y sirviendo. Así es, así es, este, es un equipo, este, de profesionales, este, multidisciplinario, dentro del, del centro de evaluación, y control de confianza, que son los que definen, pues, desde el perfil, este, psicológico, médico, toxicológico, este, todos los antecedentes, dentro del país, y en el extranjero, de cada uno de los oficiales, y también del personal administrativo. Que me hable el caballero, del desempeño, el oficial, y que me hable de la competencia. ¿Qué nos puede comentar el oficial, y en ese sentido, en cuanto a la capacitación? Ok, buenas tardes, gracias por invitarlo. Buenas tardes, bienvenido. Uno de los principios, y objetivos, y consignas que tenemos, de nuestro presidente municipal, es la capacitación. Primeramente, sabemos de que un personal, debidamente capacitado, va a dar grandes frutos. Es decir, vamos a tener una mejor policía capacitada, que va a desempeñar mejor su trabajo. Actualmente, tenemos ya capacitados, un total de 861 elementos, con cursos de recursos propios, y seis cursos de Fortasec. En la actualidad, pues estamos buscando, los tipos de cursos idóneos, específicos, a diferentes áreas de la policía. Sabemos de que, cada policía, tiene una determinada función. Es muy diferente la función, que hace prevención, a lo que hace un elemento, como por ejemplo, de tránsito. Tránsito se aboca, exclusivamente, a hechos, de tránsito terrestre. Entonces, es importante, buscar, el tipo de, cursos, que son idóneos, para cada área, específica de la policía. Sabemos de que, la profesionalización, es bastante importante, por parte de la policía. Es una de las consecuencias, que tenemos, por parte de nuestro presidente municipal, capacitar, en su totalidad personal, y no nada más, en la zona urbana, capacitarlo también, en lo que es, la zona rural. En esta semana, tenemos una capacitación, bastante importante, en cuestión de la zona rural. Vamos a capacitar, a elementos, de las cinco delegaciones del sur, que consta, en el tema, de los niveles, del uso de la fuerza. Actualmente, como te dije anteriormente, tenemos ya capacitados, 861 elementos. Tenemos seis cursos, que se han otorgado, por parte del recurso, de Portasec, y 11 cursos, que son por parte, de recursos propios, de seguridad pública. Pero uno de los principios, como lo tenemos por consigna, del presidente municipal, es la capacitación del personal. Que cada elemento, tenga una capacitación, adecuada, para desempeñar, su función específica, al momento de trabajar en la calle. Cuando hablas, de uso de la fuerza, a veces, se entiende, o se señala, como un abuso policíaco, en uso excesivo, de la fuerza, para someter, a algún individuo. Y también, cuando hablas, de los diferentes cursos idóneos, me imagino que hay un curso, que es general, este, que ha sido llevado y traído, donde la pelea, la están dando los senadores, los diputados, donde incluso, se habla precisamente, y voy a ser muy empático en esto, en el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, en este país, implementado desde el 2008, y donde, en una entrevista, que el presidente nacional, de la barra de abogados, se le dice, que se debe de reclasificar, los delitos, se le dice, que aquí, yo me di a la tarea, de investigar bastante a fondo, este, y uno de los problemas, o el tendón de Aquiles, es la falta de capacitación, de los ministerios públicos, del examen psicológico, del detenido, que en ocasiones, ante la falta de ello, muchas de las veces, aquí estuvo un elemento, un elemento, desde la dirección de seguridad pública, para explicar este proceso, porque luego se entendía, o la percepción de la sociedad, es que lo dejaban libres, ¿no? Entonces, aquí, la capacitación, en ese sentido, ustedes son los primeros respondientes, ¿qué tan avanzado, llevan este, este sistema ustedes, el llenado de los formatos? Digo, no sé si, si eso también implica, dentro de la capacitación, adelante. Sí, dentro de, antes de que se implementara, el sistema de justicia penal, acusatorio, el año pasado, durante nueve meses, se trabajó, con la gran totalidad, de los elementos, capacitándolo, durante nueve meses, trabajamos con ellos, para la implementación, del llenado de actas, de lo que es el IPH, para que ellos, prácticamente, tuvieran, la teoría, para poder afrontar, el año pasado, el inicio del sistema penal, acusatorio. Cambia totalmente, el sistema, a nivel nacional, y como dicen, eran, tomar nuevamente, nuevas enseñanzas, nuevos formatos, nuevos documentos, que es necesario, para poder integrar, una carpeta de investigación. Actualmente, en la totalidad, de los elementos, tienen la capacitación. Dentro de lo que son, los cursos de Fortasec, iniciamos con el marco legal. Este curso, lo llevamos a cabo, para reforzar, lo que ya tenían aprendido, los elementos, en cuestión del primer respondiente. Sabemos de que ahora, en la actualidad, de acuerdo al, al código nacional, de procedimientos penales, el elemento, tiene que llenar ciertas actas, que son necesarias, para poder integrar, su acto de investigación, dado el caso, que se afronte, a un hecho constitutivo, de delito. En cuanto ya hace, la integración de los documentos, el llenado de formatos, el elemento, prácticamente, se le delega a esa facultad, porque sabemos que, de acuerdo a las reformas constitucionales, de 2008, se delegó esa responsabilidad, de que el elemento, tiene la capacidad, para investigar. Ya de acuerdo al 21 constitucional, dice que, el elemento, prácticamente, hace actos de investigación, pero, tiene que, de cierta forma, llenar, e integrar, ese acto de investigación, mediante documentos. Para empezar, el IPH, y anexos, que se le agregan al IPH, para poderlo integrar, ante el ministerio público, y que el ministerio público, se haga una vinculación, de con detenido, o sin detenido. Esta parte oficial, me voy contigo aquí, viene la preguntita para ti, digo, aquí quería estar sentadito, porque aquí, aquí estamos aquí, para las preguntitas sabrosas, ¿verdad? Fernando, esta parte, de lo que nos habla, el oficial, ¿qué tan importante, ha sido, en tu desempeño, como policía, ahora, con el nuevo sistema, de justicia penal? Te lo voy a preguntar, más claro, ¿es conveniente, no es conveniente, que se puede modificar, o en ocasiones, hemos visto declaraciones, no aquí en escenarias, de otras partes, que en ocasiones, ante la falta de un llenado adecuado, dejan libres, me refiero a delitos de otro tipo. ¿Cuál es tu opinión muy personal? Definitivamente, el hecho de que te capaciten, el nuevo sistema penal, y sobre todo, el llenado, ese tipo de actas, que integran la investigación, es muy importante a nosotros, como primeros respondientes, ya que el primeros respondiente, no solamente es seguridad pública, es cualquier institución relacionada, con seguridad pública, ya sea municipal, estatal, federal, marina, sedena. Es bien importante, que el primer respondiente, esté completamente capacitado, y en lo personal, a nosotros, nos ha servido muchísimo, ¿por qué? Porque es de conocer leyes, en parte de las nuevas reformas, que hoy en día, se le hicieron las leyes, esto a consecuencia, del nuevo sistema penal, por lo tanto, entre más capacitamos, estemos nosotros, como servidores públicos, es una intervención, y sobre todo, es un trato más eficiente, y profesional, que se le da hoy en día a la gente. Es un proceso, de que va a llevar, esa evaluación, o va a llevar, esa modificación, de habituar, estar, vamos, que se nos haga costumbre, hacer toda esta documentación, igual también la sociedad, eso es lo que te pregunto. Sí, claro. ¿Se vaya hacia ese rumbo? Claro que sí, ¿por qué? Porque hoy en día, también, no solamente es capacitar, a los elementos, a los servidores públicos, el hecho que también, una de las cualidades, que tienen las redes ciudadanas, hoy en día, es precisamente, tocar ese tipo de tema, que la ciudadanía, conozca el nuevo trabajo, que tiene seguridad pública, hoy en día, en el área de primer respondiente, y que también la ciudadanía, conozca cuál es ese procedimiento, sobre todo, el proceso, que hoy en día, se va a vivir, en cuanto a alguna denuncia, sobre algún delito, es muy importante, que la gente también lo sepa. Darlo a conocer, y yo creo que este tipo de programas, contando con los que ustedes, son los que dan la información, que tienen la capacitación, preguntarte oficial, con relación a este tema, reclasificar delitos, es más allá, de una modificación a la ley, porque luego me toca escuchar, declaraciones muy alegres, muy campantes, muy rimbombantes, de los diputados locales, de los diputados federales, uno que otro senador, pero al final, yo considero, ahí está la ley, y esto lo dice, el presidente nacional, de la barra de abogados, de la república mexicana, que más allá de reclasificar, eso lo dice él, que es la capacitación, ustedes en ese sentido, cómo se encuentran, con relación a las conductas, de los ministerios públicos, hacen ustedes la tarea, tienen la capacitación, ponen a disposición a las personas, es dependiente, de estas hojas, o formatos, el que se le dé cárcel, a las personas, o de qué depende esta parte, que continúen, detenidas las personas, en esta parte. Ok, cuando se recibe, un llamado, de algún hecho, constitutivo de delito, lo que hace, el policía, primer respondiente, ya lo decía, muy acertadamente, el oficial de Granados, puede ser, policía municipal, estatal, federal, madrina, secretaría, este, de Sedena, cualquier, primer respondiente, tiene que elaborar, ciertas actas, ese elemento, integra, el primer acto, de investigación, de ese hecho, constitutivo de delito, vamos a aclarar, algo bien importante, la policía, no reclasifica delitos, porque, únicamente, se encarga, de hacer, la integración, del hecho, constitutivo de delito, el acta, el IPH, y los anexos, se, llevan a la autoridad, que es, el ministerio público, el ministerio público, se encarga, de tipificar, el tipo de delito, y de esa forma, se integra, la carpeta de investigación, ya lo de reclasificar, se encarga, en otro procedimiento, dentro de la etapa, del sistema, de justicia penal, acusatorio, pero, específicamente, el primer respondiente, no reclasifica delitos, ¿por qué? Porque, él no es, encarga los delitos, ni tipifica los delitos, únicamente, hace los primeros actos, de investigación, y como lo marca, el protocolo, de actuación, primer respondiente, si el, oficial, primer respondiente, requiere, otra unidad, de apoyo, para seguir la investigación, llama, lo que es, servicios periciales, para que continúe, su investigación, dado el caso, de que se necesite de esta forma. Quiere decir, que ustedes, como primeros respondientes, realizan el trabajo, documentan, y ya se lleva el proceso, en las diferentes etapas, no es, definitivo, que a raíz, de la primera integración, de los documentos, que llenan, o llenado, de las formas, se derive, que quede libre, o no quede libre, sino que es, el proceso, que se sigue posterior, a la entidad, y que bueno, que lo estamos diciendo, para que nuestra sociedad, y nuestros ciudadanos, entiendan, que no es tanto, que la policía, los deje libres, sino que lleva el proceso, eso es a lo que quiero yo llegar, es así como estoy planteando. El primer acto de investigación, lo hace el primer respondiente, que es el policía, pero, ahí se encarga, de llenar el IPH, las actas correspondientes, y los anexos, para anteponerlos, a la autoridad, que quien dirige la investigación, es el Ministerio Público, si el Ministerio Público, considera, que tiene que investigarse, más a fondo, el primer acto de investigación, del primer respondiente, manda lo que es, su policía investigadora, que es la policía ministerial, para que en la primera etapa, del sistema de justicia penal, que es la etapa de investigación, se haga la ampliación, de la investigación, y, tenga la suficiente información, o los actos de investigación, del Ministerio Público, para hacer la vinculación, o solicitar la vinculación, del imputado, ante la autoridad jurisdiccional, entonces, de esa forma, se integra, más el policía, no tipifica, delitos, es únicamente, se encarga, de integrar, las actos de investigación, integrar la documentación, y lo pasa al Ministerio Público, para que el Ministerio Público, determine, qué tipo de delito, es por eso, que nosotros, hacemos únicamente, la elaboración, de acuerdo a un acto, constitutivo de delito, no a una tipificación, de un delito. Qué bueno, que haces la aclaración, oficial de Eduardo Cruz Peralta, precisamente, para que nuestros, amigos que nos ven, que están frente al televisor, entiendan todo esto, que es el desarrollo, de la aplicación, del nuevo sistema, de justicia penal, les quiero agradecer, a los seis, siete, perdón, y los siete, son ustedes cuatro, que están aquí, a Granados, que se encuentra aquí, a mi extrema izquierda, a Miguel Sedano, a Daniel Méndez, Morales, perdón, que es el oficial de enlace, a la Dirección de Comunicación Social, de Seguridad Pública, importante el tema, cuando los vuelvo, a ver aquí, para que le compartan, a la sociedad, temas importantes, como lo que acabas de, de comentar ustedes, en cuanto a capacitación, y en cuanto a las redes, ciudadanas, y cultura de la legalidad, para despedir, un comentario, de cada uno de ustedes, empezamos con el caballero, que fue el del último palabra, adelante. Es importante, que como ciudadanos, aprendamos a conocer, el sistema de justicia penal, porque muchas veces, no, pues la policía lo soltó, ah, no, pues la policía no esto, pero es importante, que aprendan, cuál es el nuevo sistema, de justicia penal, acusatorio, de acuerdo, las reformas del 2008, cambia totalmente el sistema, entonces, ahí, pues prácticamente, es un sistema garantista, mediante el cual, se lleva a cabo, la presunción de inocencia, siempre es importante, tener el conocimiento, del nuevo sistema, porque si, muchas veces, hacen comentarios los ciudadanos, o escuchamos que dicen, la policía los dejó libres, o la policía tuvo la culpa, de que no se haya cumplido, la, este, la justicia, no, pero no nada más depende de la policía, depende de otras partes, otras instancias, que se encargan, como le expliqué nuevamente, el policía no, este, no tipifica delitos, claro, hace la investigación, de los hechos constitutivos, de delitos. Adelante, claro que sí, adelante, con tu comentario. Pues sería nada más, agradecerles, agradecerles a toda la ciudadanía, que nos escuchen, que nos vean, y decirles, que cuenten con una, con una policía profesional, capacitada, evaluada, certificada, que está al servicio de todos los ciudadanos. Así es, y nos amiga, adelante. pues yo más que nada, les dejo esa invitación abierta, ¿no? A toda la ciudadanía, este, a que, a que coloboremos juntos, ¿no? Y seguir formando, irnos sumando como, como ciudadanos, porque igual, ¿no? de manera muy particular, lo puedo decir, yo más que ser policía, también soy ciudadano, y pertenezco a este municipio tan lindo que es Ensenada, y que vayamos recobrando esos espacios, esa seguridad de vivir en tranquilidad, porque sin duda, ¿no? Ensenada va primero. Así es, adelante, Luna, el examen. Gracias, agradecerte y hacerle una invitación en general, a toda la ciudadanía, a la participación de los diferentes programas, con los que cuenta la Subdirección de Prevención al Delito, a conformar las redes ciudadanas, y de una manera muy atendida, como lo mencionabas, a que el ciudadano realmente, en base a que la policía de Ensenada nos capacitan, todos y cada uno de nosotros traemos nuestros juegos de actas, los juegos de documentación que se tienen que llenar, y dentro de las redes ciudadanas, los enseñamos a los ciudadanos, a que conozcan ese proceso, para que de una manera eficiente, puedan ir ante el Ministerio Público, y ratificar su querella, y tenga la certeza que la policía de Ensenada, sí va avanzando en su capacitación, y hace el trabajo para el cual está siendo capacitado. Gracias. Gracias, y oficial Fernando Granados, cerramos con un comentario contigo, y antes también, agradecer al oficial Miguel Sedano, y a Daniel Morales. ¿Con qué cerramos? ¿Qué nos comentas? Pues, contentos de que nos haya abierto las puertas en este espacio televisivo, y invitar a la ciudadanía que participe en todos los formas preventivos que tenemos, no solamente en la vía pública, sino en las escuelas, y más que nada, a unir esfuerzos para que Ensenada sea una Ensenada más segura. Les voy a pedir a ustedes, gracias a ustedes, que hagamos un compromiso, todos, incluyendo los que no están en la tele, que están aquí enseguidita, que no los está viendo a cuadro, pero que aquí están, para que se comprometan a venir, a informar a la sociedad. Esto es el objetivo de Lánzate, el ser el vínculo de comunicación, entre una autoridad, en este caso, Seguridad Pública Municipal, y la sociedad. ¿Podemos llevar a cabo este compromiso? Les pregunto a ustedes, ahorita si me pueden poner a cuadro allá enfrente, por favor. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. ¿Sí? ¿Y de este lado? Pues, decimos, las veces que usted nos invite. No los va a ver, pero los va a escuchar. Le pregunto a Daniel, ¿cuento contigo, Daniel? ¿Y acá mi amigo Miguel Celano? Seguro que sí. Excelente. Bueno, amigos, vamos a hacer un breve corte, vamos a regresar, me da mucho gusto que esta información, que seguramente se va, a multiplicar con más visitas, porque ese es el objetivo, dar a conocer la información. Algo que, que dijeron aquí, cada uno de ellos en su momento que hablaron, es informar. Quien bien informa, bien gobierna. Quien bien informa, precisamente, está en contacto con la sociedad. Ese es el objetivo. No le cambies, estás en Lanzante. El gobierno municipal te invita a aprovechar la campaña de condonación del 100% en recargos y multas del impuesto predial en pago de contado y 50% de descuento en recargos y multas en caso de celebración de convenio. No pierdas esta gran oportunidad de regularizar tu situación fiscal, con vigencia del 1 de agosto al 15 de septiembre del 2017, porque Ensenada va primero. En mi casa el día de hoy, el agua no circula. Aunque la tengo, hago un buen uso de ella, reduciendo al máximo su consumo. De esta manera, la poca agua con la que contamos en Ensenada, nos alcanzará para todos. Únete al programa voluntario, pero responsable. En mi casa hoy, el agua no circula. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Cuidar el agua también es su trabajo. Hospital del Calzado. Reparación de todo tipo de calzado. No batalle con remiendos mal hechos. Venga con nosotros. Aquí sí solucionamos sus problemas de calzado. Atendido por su propietario, Marco Tulio Molina y atento personal. Estamos en calle Segunda, entre Rayón y Aldama, número 1823, Colonia Obrera. Teléfono 120-5633. Electrónica Electro Shop. Audio, video, telefonía y todo para tu computadora. Instalación de alarmas, bocinas, auto estéreos, amplificadores, cableado y más. Alarma para auto ya instalada, 750 pesos con dos controles. Transmissor Quantum, 99 pesos. Además, te compramos tus videojuegos. Electro Shop. Avenida Reforma, Centro Comercial Misión. Teléfono 176-1713. Representar y ser la voz de los ciudadanos de Baja California es nuestra labor en el Congreso del Estado. Por eso, eliminamos el fuero de los servidores públicos y votamos de manera unánime para la creación del sistema estatal anticorrupción y sus leyes secundarias, que tuvo una gran aceptación de la sociedad y pone a Baja California a la vanguardia en el país. Además, aprobamos reformas al derecho de convivencia de menores con ambos padres. Vigésima Segunda Legislatura. Un Congreso de Resultados. Bueno, muy contento, muy contento por la visita de los elementos de seguridad pública municipal del vigésimo segundo ayuntamiento de Ensenada. Bueno, resulta, nos vamos a ir a información también local, que el sábado hubo un evento, hubo un evento de la verbena, de la fiesta de la vendimia. Sale lesionada una joven que presta sus servicios como guardia de seguridad privada, contratada por Bodegas de Santo Tomás. Esta joven no contaba con el Seguro Social en el momento porque era eventual y la empresa tiene cinco días para darle de alta en el Seguro Social. ¿Qué sucedió? Fui y entrevisté al responsable con relación a protección civil. ¿Quién es? El licenciado Jaime Nieto de Mari y Campos. Y de ahí, en esa, vamos a ver la hora, no sé si tenemos la... Sí, yo creo que ponemos esta parte de la entrevista. Al terminar nos vamos al corte de la hora y de ahí vamos a seguir en este tema. ¿Qué les parece esta entrevista que le hago? ¿Dónde? Entonces, les platico rápidamente el contexto, está la guardia, la damita de guardia de seguridad, se desprende por motivo de que estaba sujeta a la barda, una malla sombra, empieza a hacer viento y parte de la estructura de la fachada del edificio de Bodegas se desprende, le cae en la cabeza, tiene fractura de cráneo, está grave y también tenemos la entrevista que le hace nuestro compañero Benjamín Pacheco del periódico El Vigía. Le agradezco y le doy el crédito a él a esta entrevista que le hace porque se le traigo como información para redondear todo esto que aconteció, esto el sábado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos con Jaime Nieto en el disco que tiene Martín. Acerca de un hecho que sucedió el pasado sábado en un evento denominado Fiestas de la Vendimia, la verbena que se realiza año tras año, donde una persona de sexo femenino desempeñaba un trabajo de guardia de seguridad, esta se accidenta al caerle encima una fracción de una barra que estaba ahí ubicada en su puesto de trabajo. Se habla con relación a un dictamen previo al evento para autorizarse si se llevara o no. Y una de las cosas que mencionan, de acuerdo a lo que yo tengo de información recabado, es de que había una malla sombra y que esto, al estar el viento aumentando su intensidad, hizo que esa parte de esa barra se viniera abajo en la zona donde estaba ubicada esta persona. ¿Cuál es la responsabilidad de Protección Civil en este tema y en el tema no gracias? Bueno, nosotros tuvimos conocimiento del evento, de este evento en lo particular, de este accidente. En el transcurso de la mañana del sábado, acudimos en forma inmediata al lugar y bueno, investigamos qué fue lo que allí había pasado. Primero, bueno, pues nos percatamos de que una parte de un muro falso de uno de los edificios de la empresa que opera en ese lugar se había venido abajo. La empresa del bodega de Santo Tomás. La empresa que opera en ese lugar, sí. Una vez que vemos esto, la primera pregunta que nosotros hacemos es que hay una persona lesionada, ¿fue trasladada ya? Sí, lo trasladó las mismas ambulancias que ya estaban en el lugar para atender el evento que se iba a realizar en la noche. ¿Quién se hace cargo? Bueno, bueno, la empresa responsable de la organización del evento nos señala que ellos, el servicio de seguridad privada, lo contrataron a una empresa especialista en este tema y que ellos siempre checan que tengan toda la documentación necesaria que proteja laboralmente a sus trabajadores. Ok, hasta ahí nos queda claro. Y nos abocamos ya propiamente a revisar el tema del accidente, ¿sí? Yo llamo a un perito de nosotros porque quería tener la certeza no nada más visual sino técnica de lo que había pasado. El perito nos señala que lo que se había desplomado había sido un muro falso que estaba construido sobre ese edificio que normalmente la empresa vinícola utiliza para estacionamiento y en esta ocasión la iba a utilizar para venta de artesanías. Al revisar el área, bueno, nos percatamos ya revisada técnicamente de que el muro en sí no estaba comprometido porque lo que se cae no es parte del edificio, es un agregado que se le hizo. Desconocemos exactamente en qué fecha se haya hecho, ¿sí? Entonces, es entonces que decidimos aislar la zona, revisamos todo el edificio, o sea, toda la instalación, la recorrimos toda, vemos que no hay ninguna otra parte comprometida y decidimos aislar la zona, aislar esa parte. No solo ese edificio, sino ese y el colindante, ¿sí? Y todo el edificio hasta atrás, ¿sí? Y en la noche nosotros tuvimos presencia allí y, bueno, pudimos constatar que las personas, no lo aislamos con cinta, lo aislamos con barreras, ¿sí? Y constatamos que la gente, pues, no estaba accediendo porque quitamos todo, quitamos todo lo que... Pero que traspasara la barrera... Que traspasara la barrera, no, eso no estaba ocurriendo, ¿no? Lo demás, bueno, pues, sí lamentamos mucho este accidente, pero, pues, creemos que es un problema de cuestiones de seguridad social. Tengo dos preguntas, me brinca la primera que le voy a hacer, Jaime, es... ¿Qué tan seguro es realizar este tipo de eventos en construcciones ya viejas? O si ustedes tenían conocimiento a la hora de la inspección que se iba a instalar esa malla sombra en un muro falso, que probablemente, pues, lo que ya sabemos que sucedió, que se vino abajo por motivo de la fuerza del viento que le hizo resistencia a esta malla sombra. Y la otra, también tenemos conocimiento que la música o las personas que tienen alguna presentación han dado a conocer, los que trabajan ahí, que las paredes tienen movimiento y que tienen mucha vibración. ¿Ustedes ya checaron la revisión de la estructura del edificio paralelo a este acontecimiento? No, nosotros, pues, es tan seguro como cualquier edificio que tenga esa edad. Nosotros revisamos, ese mismo día, revisamos todo el edificio, pero lo revisamos visualmente, ¿sí? Les estamos solicitando a ellos un dictamen estructural. Eso es algo muy complicado, ¿sí? Les estamos revisando. Pero no difícil. No, no, no difícil. Complicado porque se lleva tiempo. Claro. Y es costoso, pero no difícil. Pero esto es como, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿hay riesgo de que en el Riviera del Pacífico, cuando hay un evento masivo, pueda ocurrir un incidente? Sí, sí, sí lo hay. Es un edificio viejo, es un edificio de madera. Entonces, nosotros vamos un poco de evento en evento, ¿verdad? Bueno, pero, y tratamos, pues, de hacer la parte del trabajo que nos corresponde, ¿verdad? Esto puede ocurrir en cualquier parte. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con relación a este, a esta, a este hecho lamentable donde una persona se accidenta? Para nosotros les requerimos varias cosas que vamos a estar revisando esta semana junto con ellos. ¿Cómo cuáles? Pues, básicamente, el dictamen estructural, eso es lo más importante para nosotros. El dictamen estructural, para conocer exactamente, ya de una manera, tenemos un dictamen de un perito calificado, de esa parte, ¿sí? Pero eso no nos basta. Queremos el dictamen estructural de todo el edificio. La pregunta, ¿protección civil hizo bien su trabajo? No, pues eso yo no lo puedo calificar. Eso, creemos que hicimos lo adecuado, ¿sí? Creemos que... No, pues me refiero a la experiencia de los protocolos. La decisión que nosotros tomamos tuvo que ver con un área que ya estaba segura y, bueno, con un evento que estábamos realizando en el momento en que ocurre el incidente, pero pues yo creo que eso yo no me puedo autocalificar. ¿Ha tenido alguna comunicación con la familia del afectado o la afectada? ¿Ha tenido alguna comunicación con la empresa prestadora de servicios de protección civil y de seguridad? ¿O si ha tenido alguna comunicación derivada de este problema con la empresa de Santo Tomás? En este sentido, posterior al hecho... Bueno, a la familia yo tuve contacto ayer, yo fui ahí a la clínica donde estoy internando a la persona, por instrucciones del ciudadano presidente municipal, el cual está muy, muy interesado, pues en apoyarlos, en apoyarlos, ¿sí? Fuera de eso, pues estamos en la otra parte, ¿no? En la otra parte. Realmente, la empresa que debe dar la seguridad social no es una parte que a nosotros nos competa ver, no, eso no es tema de nosotros, Santo Tomás sí, en el tema del seguimiento, del seguimiento a este incidente y del seguimiento a todas, a todas nuestras... Se lo pregunto por lo siguiente, porque seguramente va a derivar de un proyecto jurídico y sin dado caso, protección civil es, por ahora sí, que es parte del dictamen, ¿considera usted que a futuro se pueda presentar alguna denuncia, digamos, en contra de protección civil? Sí, desconozco, la verdad no sé, depende de cómo evolucionan las cosas. Así es, algo que también me queda en el quintero y se lo hago a pregunta directa, ¿cuál sería para usted el llamado en cuanto a la realización de eventos? ¿Cuál sería para usted su prioridad válida, en manera generativa? Pues nosotros hacemos un trabajo previo y durante, y durante los eventos, sí, previo y durante los eventos, o sea, previo, vienen, les levantamos un acta, les decimos lo que necesitamos, cada evento es diferente y el día del evento revisamos que hayan cumplido con lo que nosotros les pedimos, ¿no? No es el único evento, ese mismo sábado hubo cuatro eventos diferentes, masivos también, muy desafortunado lo que ocurrió ahí, pero pues es muchísimo el trabajo que tenemos aquí, pero eso no es escudo. ¿Están facultados para sancionar después de este hecho porque tuvo un movimiento ahí de jalonía? Estamos revisando esa parte, estamos revisando esta parte. ¿Existe la prueba de que se sancione ya una vez que se lleve a cabo la conclusión del licenciado? Como le digo, yo no soy abogado, entonces... No, me refiero estrictamente a la facultad de... Por eso, la estamos revisando legalmente. Jaime Neto, de Mane y Campos, Coordinador General de Protección Civil Municipal del 10º Ayuntamiento. Muchas gracias. No, gracias a ti, porque disculpa. No, no te preocupes. Ahí lo tienen, vamos a hacer el corte de las 5 al regreso, sigo con el tema, fui a bodegas, tengo los nombres, no nos recibieron y es un tema que seguramente va a llevar varios días en ese sentido. Al regreso, al regreso me constituí ahí en bodegas, también tengo la entrevista, gracias al periódico El Vigía, a Benjamín Pacheco, quienes son los autores de esta entrevista, en el lugar cuando en el momento de ese sábado se trasladó el reportero Benjamín Pacheco y ahí entrevistó a la abuelita, a la tía y al padre de esta joven guardia de seguridad privada, esto al regreso del corte.